No me da, no me da, no me, no me, no me da. Muy buenas, bienvenidos un martes más a Venus & Chef, el canal para dar saborcito a tu vida sana y naturalmente. Hoy voy a hacer un pastel de pescado, que es un pastel que yo comía de pequeña, que me lo hacía mi madre y la verdad es que me encantaba. Luego ya durante muchos años no comí ni carne ni pescado, durante unos 12 años y ahora ya que he vuelto a comerlo, pues le he pedido a mi madre que os dé la receta. Es un pastel que está exquisito y como siempre la receta la tienes en el enlace aquí de la descripción, que te la puedes descargar en tu ordenador y así no tienes que estar media vida buscándola en internet. Bueno, pues el pastel de pescado es súper fácil. Lo primero que vamos a hacer va a ser triturar las verduras en una batidora para que queden bien bien finas. Y las trituramos por separado, así que simplemente hacemos unos cortes a la cebolla y trituramos. Y mientras tanto vamos calentando la sartén. Reservamos la cebolla hasta que la sartén esté caliente y en la misma batidora vamos cortando por separado el resto de verduras. Trituramos las zanahorias y reservamos. Y hacemos lo mismo con los dos pimientos. Y ahora ya cuando el aceite está caliente salteamos la cebolla con un poquito de sal, 5 minutitos hasta que esté bien cocinada y pochadita. Y ahora una desplaza de cebollita está ya salteada, añadimos la zanahoria y seguimos salteando 5 minutitos más. Por último añadimos los pimientos también triturados y continuamos rehogando 5 minutos más. Y ahora ya por último trituramos también el pescado. Aquí tengo filetitos de merluza. Ya añadimos el pescado y añadimos también la caballa o el atún y lo vamos triturando así. Y ya por último añadimos la salsa de tomate y salpimentamos al gusto. Y ahora ya apagamos del fuego y fuera del fuego ya le añadimos la nata vegetal líquida. Y ahora ya lo último que nos queda es simplemente batir las claras al punto de nieve y echar el huevo y a hornear. Y ya por último una vez que la sartén está apagada añadimos las yemas, removemos muy bien y añadimos las claras al punto de nieve teniendo ya el molde previamente engrasado. Así con mucho cuidado mezclamos las claras con el resto de ingredientes. Así que ahora cogemos nuestro molde de pastel de pescado y lo metemos al horno 45 minutos hasta que cuaje completamente. Bueno pues aquí tenemos el pastel de pescado que acaba de salir del horno. Se ha bajado un poquito porque se ha enfriado y bueno ya decir que cuando se enfríe completamente sí que es verdad que se puede cortar mucho mejor. Y a mí me encanta acompañarlo con mayonesa y mucha lechuga iceberg bien rallada. Así que nada recuerda que la receta la tienes en pdf en el link de la descripción. Te la puedes descargar y así no tienes que andar buscándola en internet. Y una vez que estés ahí en mi página web que no se te olvide descargarte también gratis el plan de menús de 5 días de cocina sana y natural con el que ya tendrás los menús de toda la semana organizados. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!